La música de Pargas Percho Pargas Nico Pargas mezclando en vivo La música de Pargas Percho 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 Pargas Percham Pargas El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la tendera dura como el cuerpo goza El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa El party está caliente, está loca toda la gente Mírame, mírame, ojo mátame Que quiero sentirte, ya llego jugarte, me siento tan solo, quiero devolvarte, la noche es locura, ojo en tu hueso y sangre. Mira si quieres, si no nos mire, yo soy el ninja, ya tu en la que te pide, te sientes sola, me necesitas, no calles tripa, pa' mi bonita. Mucho baileo, saluda con mi viejo, menos paseo, porque tú me llamas feo, no te me lampas, este es mi chamba, me acercando a los frangalangas. Nico Pargas, mezclando en vivo. Nico Pargas, mezclando en vivo. Nico Pargas, mezclando en vivo. Y aunque sabían de ser cantar en todos lados Almole se han tocado, tierra le había hallado Percho Pargas 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 Disculpen esta interrupción 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 Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah The podcast music All the sexy ladies That are making money Make some dough 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 Nico Pargas Mezclando en vivo Percho Pargas Dough 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Que te lo quita The Park is music when I'm with you when you're losing tempo you know I get your back to you cuz I'm like you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!